Es la ley de violencia de género y la ley de violencia familiar a nivel nacional y a nivel provincial que fueron abarcadas por distintas leyes. Son las dos leyes que intentan prevenir esta situación de violencia contra la mujer. La ley de violencia de género, que es la 26485 a nivel nacional, es la que habla de la violencia contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Es decir, no tiene que ser en un ambiente o en un ámbito de convivencia o en un hogar familiar o en un lugar donde conviven, sino que puede ser incluso en un ámbito laboral, en un ámbito donde exista una persona que tenga determinado poder sobre la otra persona y la víctima es mujer. Entonces, se ejerce determinado poder sobre esa persona por el solo hecho de ser mujer y se la violenta de manera física, psicológica, económica, de distintas maneras posibles de ejercer este tipo de violencia. Después tenemos la ley de violencia familiar, que es la 9198 y eso sí lo que establece es la violencia dentro de un grupo familiar. Es decir, uno de los requisitos que tienen que concurrir para que se abarque sobre esta ley es que vivan bajo el mismo techo. No necesariamente tienen que ser parientes consanguíneos, pero sí tiene que haber algún tipo de relación. Es decir, vivir bajo el mismo techo. Tiene que haber un vínculo convivencial, por decirlo de alguna manera. Este encuadre normativo lo hacemos nosotros. Lo hacemos los agentes del Estado o del Poder Judicial o del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo que van a determinar qué ley se aplica. En definitiva, la idea es proteger a la mujer en un hecho de violencia determinada. Pero después nosotros veremos si esto encuadra dentro de la ley de violencia género o de la ley de violencia familiar. Eso es lo que va a decir. ¿Cuáles son dentro de las dos leyes los tipos de violencia que podemos vislumbrar? Es la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica. Básicamente, como su nombre indica, en grandes rasgos, física es un daño determinado sobre la persona, sobre la víctima, ya sea con las partes de su propio cuerpo, con un objeto, con un arma, con algún otro elemento, sobre el cuerpo. Es decir, hay un menoscado corporal sobre la víctima. Psicológico es la manipulación, el intento de dominio, el intento de no permitir el libre discernimiento de la víctima sobre determinadas conductas. Esto puede ser mediante acción u omisión. O sea, el victimario puede ejercer algún tipo de violencia haciendo algo o dejando de hacer determinadas conductas y ejerce una violencia también. Esto es importante también recalcarlo porque hay veces que no, pero yo no, esto no hice, no lo fui, pero al omitir algo se está ejerciendo una violencia también. Bueno, sexual, obviamente, como su nombre lo indica, es ejercer algún tipo de violencia sexual desde ya sea de acceso carnal, obligando a la persona, a la víctima, a algún hecho sexual o con el victimario o con un tercero. Patrimonio en el crónico es básicamente, ya sea que no permito que la persona utilice de sus bienes, no disponga libremente de sus bienes, o no le doy o manipulo con el dinero o con el patrimonio, con la economía de la persona, y de esa manera ejerce una violencia, una relación de poder, un abuso de poder que hay ahí entre la víctima y la víctima. Nuevamente, no importa si se trata de una violencia física, psicológica, sexual, en el momento en que la mujer se siente menoscabada en alguno de sus elementos personales, intrínsecos o físicos, podemos estar en presencia de una violencia. Eso lo vamos a determinar nosotros, quienes recibimos una denuncia, o la policía o la fiscalía que recibe la denuncia va a determinar si se trata de una violencia física, si es psicológica, si es patrimonial. Esa clasificación queda para nosotros, más que nada. La posibilidad de que la víctima pueda solicitar la presencia de un agente o un oficial del sexo femenino a los fines de tomarle la denuncia por una cuestión de sentirse más cómoda al llegar al momento de hacer la denuncia. Si esto no ocurre, cualquier personal o agente o oficial que esté en la comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia y es lo que ocurre acá, se rito claramente. Cuando es realizada en la comisaría la denuncia, lo que se le va a preguntar a la comisaría va a ser si quiere que la denuncia tramite el proceso de violencia va a tramitar en Paraná en un juzgado de familia o en el juzgado de paz de Cerrito. La víctima tiene estas dos opciones. A elección, la víctima puede decir, no, yo tramito acá en Cerrito porque conozco, porque es más rápido, porque no tengo ningún momento, o necesito que por alguna cuestión de que tenga un abogado que trabaja en Paraná o cuestiones de índole personal, que tramite en Paraná en un juzgado de familia, ahí va a tramitar en el juzgado de familia a pedido de la víctima. En Paraná tenemos otros organismos, que es el juzgado de familia, la fiscalía, la defensoría o la policía, que son los lugares donde se van a tomar estas denuncias. Dice, fui víctima de un hecho de violencia determinado, empieza a relatar la situación, esto ya se hacía en el juzgado o en la comisaría. Relato la situación, se le toman las denuncias, se le toman los datos personales, hay una planilla tipo que circula, digamos, dentro del Poder Judicial, aprobado mediante acuerdo. Todos los datos, la víctima, el victimario de su grupo familiar, qué tipo de violencia se ha ejercido sobre la persona. Una vez que se toman todos los datos y se toma la planilla de denuncia, se determinan medidas cautelares. Esto es inaudita parte. La medida cautelar, preventiva, es afín de proteger a la víctima y de resguardarla de ese entorno de violencia en el que ya está en marcha. Ya les digo, es inaudita parte. La violencia, la medida se toma sin necesidad. La medida se toma sin necesidad de escuchar al victimario, independientemente del tipo de violencia que sea, de género o de violencia familiar, el procedimiento es el mismo. Una vez que se toman las medidas cautelares, inmediatamente se le da intervención también, dentro de las 24 horas, porque más, al mismo día se toma la denuncia, el código, al día siguiente se toma las medidas cautelares y se le da intervención a lo que debería ser un equipo interdisciplinario, pero que acá nosotros contamos con la colaboración del área NAR o del hospital José María Miranda, que tenemos una asistente social, la licenciada Mirna Costa, que es la que hace ella los informes de riesgo.